Visualidades es básicamente una búsqueda y una exploración de nuevos formatos comunicacionales para trabajar en el plano académico, sobre todo por las características propias, interdisciplinares, creativas y transversales que tiene la elaboración de conocimiento en el campo de la comunicación social, que a veces necesita, creemos nosotros, la búsqueda de nuevos formatos expresivos y comunicativos, tanto para elaborar sus contenidos como para transmitirlos. Visualidades es un poco la expresión de esta búsqueda, trabajar en los intersticios de la institución, en los intersticios de la teoría y las formas conceptuales y también en los intersticios de la creatividad y de la elaboración de piezas comunicacionales. Para la Facultad es una satisfacción poder inaugurar estas terceras jornadas de Visualidades Infinitas. Es una satisfacción en primer lugar porque ya garantizar que por tercer año consecutivo se puedan coordinar estas jornadas es una buena noticia para la Facultad, donde se ponen en juego no solo los debates en torno a la producción y construcción de la comunicación, sino también las producciones que nuestra comunidad y otras organizaciones e instituciones de la sociedad hacen. Pero en este año además es un evento particular porque se trata de los 40 años, los primeros 40 años de la Escuela de Comunicación Social, una historia que nace en el 74, que se nutre de muchas luchas, muchos sacrificios, mucho compromiso de generaciones, de estudiantes y docentes de nuestra Facultad y que para nosotros opera no solo como un motivo de orgullo, sino como una razón para ratificar un compromiso de lo que queremos de la Universidad Pública, de lo que queremos de nuestra Facultad, de lo que queremos de los comunicadores. ¡Gracias!